Rosa López, líder sindical, madre soltera, con dos hijos en la universidad y con dos empleos para poder mantener a estos mismos, asegura que Carl de Mayo no representa a la comunidad hispana que resida en el condado de San Diego, California. Carl de Mayo no nos representa, es una persona que no está hablando con la verdad y no le deberíamos de tener confianza y especialmente porque él comparte ideas con Pete Wilson. Rosa formó parte de una reunión en la Plaza Cívica del Centro de San Diego, a donde varios líderes hispanos como el regidor Steve Castañeda acudieron e hicieron un llamado para apoyar la propuesta del demócrata Bob Filner rumbo a la carrera por la Alcaldía de San Diego. Bob Filner está muy consistente en los asuntos de los trabajadores latinos y todas las personas en este región. Celia Cortés, representante de los trabajadores hoteleros, dijo que de Mayo trata a los hispanos como ciudadanos de segunda clase. A pocos días del proceso electoral en San Diego, California, la comunidad hispana de este condado llama a apoyar la propuesta del candidato demócrata Bob Filner y rechazar la del Republican y Carl Di Mayo. Carl Di Mayo quiere tratarnos como personas de segunda clase. Si yo limpio su casa o su yarda, su cuarto de hotel para que él llegue y esté muy cómodo, debo tener la tranquilidad de caminar por la calle sin que me pare la policía y me pida papeles. Eso es lo que quiere Carl Di Mayo. Por eso no debemos darle nuestro voto. Las encuestas ubican a Filner como puntero en la carrera por la alcaldía. Con imágenes de Jorge Jiménez, en San Diego, California, para síntesis, Jorge Nieto.